están allá, un saludo JLP, eso quiere decir jóvenes luchadores por la paz yo soy un líder es un movimiento joven para luchar por la paz, quien te acalgo de eso Daniel Gómez, pero que pasa con esto no somos un movimiento político, nosotros somos un movimiento de ayuda este movimiento viene a cambiar la forma de pensar de los ciudadanos de Sin Fuego y de zonas aledañas tú que te crees un líder, acércate yo soy un líder, puede buscarlo por nuestras redes